Hay una razón para que nadie oiga a la radio. Estoy cansado de las canciones de la radio. Cada mierda de estación, es only one of the least sky, o aquella versión de Despacito de Justin Bieber, o cualquier basura que Justin Bieber ha cantado recientemente, o That's what I like, That's what I like. Eso es lo que no me gusta. A veces, usted cambia la estación, y la misma música está tocando en otras tres estaciones al mismo tiempo. La mayoría de la gente ni siquiera escuchan la radio más, simplemente usan sus teléfonos móviles, pero no siempre tengo tiempo y paciencia para conectar el móvil al coche, buscar en el Spotify y encontrar una canción antes de conducir. Una noche yo estaba parado en una señal roja, cuando me quedé tan puto con las mismas canciones de siempre que, en un acto de desesperación, finalmente empecé a girar el botón de la radio. Siguiente estación. All you have to the least, cambiar la porba de la música. Siguiente estación. Look what you made me do, usted me hizo cambiar de estación. Siguiente estación. Música clásica, que debería llamarse pop clásico, porque incluso esas estaciones solo tocan algunas pocas canciones en bucle. Sí, Vivaldi de nuevo, que original. En cuanto al riesgo de sonar como un hipster pretencioso, crecí tocando violín, entonces la música clásica no es nada nuevo para mí, y los top hits tocando la radio son algo, menos únicos. Siguiente estación. Body like a back, próxima. Siguiente próxima próxima. Porque si tiene algo que la gente quiere oír, es una canción country con las muestras del hip hop de 2005 al fondo. Pero entonces tropecé en una estación diferente. Algo único. Algo salvaje, y real. Una mujer estaba cantando la capilla, una canción que nunca había escuchado en una lengua que no pude identificar. Sin autotune, sin filtros, solo puro talento vocal. Angelical sería una palabra muy obvia para describir. Hay algunos cantantes con voces que pueden causar escalofríos, aunque algo en la voz de aquella mujer era aún más peculiar que eso. Suena personal, como si estuviera cantando directamente hacia mí. Sin melodía de fondo o refrán, solo una voz, pero tan poderosa que parecía llenar la habitación, o cualquier lugar donde ella estuviera. Daba para oír un eco sutil, no de un efecto añadido en la producción, sino del espacio donde ella había cantado. Era permanentemente hermoso. ¿Has escuchado una canción tan bonita que parecía estar viajando a otro mundo? Como si todo a su alrededor desaparecer, y todo lo que permanece es usted, flotando en el vacío, rodeado por nada más allá de la música. Yo estaba ahogándose en la voz de la mujer, como si ella estuviera cantando para mí y solo yo pudiera oírla, los dos conectados por la melodía. Mi cuerpo paralizó por un momento, apenas oyendo. Creo que hasta olvidé de respirar en ese tiempo. Fui despertado por un coche bocinando nervioso detrás de mí. La señal se había vuelto verde. Mientras volvía a la realidad, la música se mezcló con otros sonidos en segundo plano. Pise en el acelerador, murmurando un bajo lo siento por la ventana, pero no creo que el cara de atrás se dio cuenta. Yo no era de distraerse fácil mientras conducía, especialmente al volver a casa después de un largo día. Cuanto más me acercaba a casa, más estática aparecía en la radio, hasta cubrir toda la música y la estación claramente desaparecer. Desapontado, apagé la radio, y olvidé ese episodio por un tiempo. Por las próximas semanas, continué escuchando esta estación siempre que tuviera la suerte suficiente para entrar en su radio de transmisión. No había nunca, nunca un DJ hablando sobre las canciones, nunca otros artistas, solo la mujer, cantando sus pulmones hacia afuera, poniendo su alma por las olas de la radio, sin importar la hora del día. Nunca era la misma canción, creo que, aunque más oyó, cada uno de ellos se volvía más familiar, aunque solo, tal vez solo estaba identificando su estilo. Yo quería saber quién era ella, y habría buscado en Google por las letras, pero no podía identificar el idioma en que ella cantaba. Traté de usar Shazam en una noche, pero tampoco funcionó. Tal vez era muy oscura, muy underground, y me estremecí al pensar en qué tipo de hipster debería estar siendo por gusto tanto. He intentado buscar en la estación para descubrir lo que era todo, pero no había nada. Nada estaba registrado en el área por tener la estación 95, 7 FM, la única estación en que ella cantaba, y las estaciones más cercanas a esa eran las canciones pop de siempre. Probablemente era una estación de radio pirata, como en los viejos tiempos. Su voz tenía una sensación nostálgica, siendo moderna y clásica simultáneamente. Tal vez la persona responsable de la estación fuese un hipster, obsesionado por cosas retro, lo que explicaría la decisión de establecer una radio en vez de usar la internet. No se encuentran radios piratas fácilmente hoy en día, ya que radios por internet y pocas dan voz a muchas personas y alcanzan una audiencia amplia sin el riesgo de prisión federal, pero todavía es muy fácil construir un transmisor FM. Alguien posiblemente encontró las instrucciones en línea y decidió tener su propia estación, tal vez fuera la mujer, una artista local que quería propagar su voz y se amparó en la posibilidad de que alguien encontrara su radio. Esto explicaría por qué su voz sonaba tan personal, tan real, tan salvaje y emocional. Tal vez fuera un fan de ella queriendo mostrar al mundo lo que era música en su forma más artística. Un día, para mi felicidad, empezó a cantar en inglés. Y cuando la luz venga y llene la habitación, verá de nuevo, no verá de nuevo cuando venga el elegido, no será el elegido usted se convertirá en un junto al sonido por cantar en otros idiomas, pensé, probablemente no hable inglés. La música no tenía sentido, pero seguramente era hermoso la forma en que la cantaba. Al final, hay muchas canciones que, si usted mira la letra fuera de contexto, ellas no tienen sentido, o son muy estúpidas, o son ridículamente vagas y artísticas. Piensen algunos clásicos como Ian de Walrus. Traté de goarle esta carta, en busca de artista, tal vez ella había publicado su música en línea, pero no consiguió nada. Un día, estuve de acuerdo en dar un paseo a un amigo hasta la escuela. Cuando abrió la puerta y oyó la música, paralizó. Me miró por un momento. La melodía a la capilla se volvió tan ordinaria para mí que olvidé cuán desconocida la estación era, e incluso el género musical diferenciado. ¿Qué mierda es la que estás escuchando? Él se rió. Música, tipo, música de verdad. Respondí. Él me dio una mirada juzgadora. No puede culparlo, hasta que me di cuenta de que la babaca había soñado. Ok, dije, admito que suene pretencioso. Pero ella tiene la voz más increíble. Con certeza, le dio una risita. Algunos momentos de silencio incómodo. ¿En qué lengua está esto? Pregunto. Inglés, idiota. Esta vez, fui yo quien lo juzgaba con la mirada. Ah. Se rió. Jesucristo, cuánto tiempo dura. Ya está tocando una canción diferente de cuando entramos. Mismo cantante. Oh, parece igual. Él agarró el botón de mi radio, y le di una palmadita en su mano, alejándola. Yo juro, cara, que si vas a poner una mierda de Selena Gomez. Yo no iba. O Chainsmokers. ¿Por qué somos amigos? Yo jugué. Nosotros éramos de mundos aparte. A él le gustaba cualquier música que estuviera en alta, yo no. A él le gustaba ver películas, me gusta leer libros. Él había desistido de los estudios, yo era estudiante. A él le gustaban las fiestas, me gustaba de estar lejos de los grupos de personas y de no interactuar con extraños. Pero creo que nos dimos bien por poder ser babacas el uno con el otro y continuar de buena. La estación seguía siéndome preferida siempre que me dirigía a algún lugar. Yo no escuchaba la radio y ni siquiera tenía uno de esos aparatos fuera de mi coche, considerando que estamos en 2017, así que me tomé excusas para dirigir a la deriva con el único propósito de oír esa voz. Yo quería encontrar a aquella mujer o al menos el productor, para decir cuánto amaba la estación, amaba la música, amaba la intimidad que ambas pasaban, como si fuera un club secreto que sólo aquellos afortunados lo suficiente para encontrarlo pudieran hacer parte. Y supongo que parte de mi curiosidad, y obsesión, venía de querer resolver el misterio que era aquella estación. ¿Quién fue? ¿Quién la creó? ¿Por qué? Me decidí a rastrearla. Comencé a dirigir por ahí, tratando de mapear el perímetro. De la señal de la radio, descubrí que ella necesitaba estar en el centro. ¿Deducción obvia, verdad? Desafortunadamente, no era tan fácil como pensé que era, y no era un círculo perfecto para que yo pudiera encontrar su centro. Debería haber adivinado que no sería tan simple. Sucede que es tan fácil encontrar instrucciones para construir un rastreador de señales FM como para construir un transmisor, y es barato también. No necesité encontrar a alguien en la FCC, en el barra T, Federal Communications Commission, o en la Comisión Federal de Comunicaciones, para prestarme su equipo, sólo necesitaba 20 dólares y Google. Usando el rastreador, fui guiado hasta los suburbios, lo que realmente no me sorprendió. Me di cuenta de que la estación era mantenida por una persona de clase media aburrida. Intentar conducir por el desastre de las calles mientras seguía el rastreador fue un desafío, especialmente porque todas las casas en todas las calles parecían prácticamente idénticas, así que no estaba seguro de que no andaba en círculos. No sé quién tuvo la idea de la infraestructura de los suburbios, pero ciertamente alguien dio una tiza a un niño del primario y dijo rabisque y entonces construyó las calles de acuerdo con ese bosquejo. Finalmente, llegué a una casa que necesitaba ser el origen de la señal. No había nada especial en la casa. Parecía como cualquier otra en la calle. Típicamente del suburbio. Césped bien recortado, un árbol en el frente, diseño en ladrillos, nada especial. Era una casita tierna. Intrigante, yo diría. Imaginé por un momento ser capaz de bancar un lugar de aquellos. Estacioné mi coche delante y me acerqué a la puerta. No estaba completamente seguro de qué decir. Gracias, creo. Batí ansioso en la puerta. Sin respuesta. No sabía lo que estaba esperando. Tal vez el transmisor no estuviera en casa. Tal vez estuvieran ocupados transmitiendo. Tal vez ellos no atiendan la puerta a los extraños. No abro. Si no estoy esperando a nadie, no atiendo la puerta ni el teléfono porque probablemente es alguien tratando de vender algo, convertirme a una religión o es un asesino en serie. En el mejor escenario, usted necesita interactuar con un ser humano, ¿y quién quiere eso? En fin, yo recorría todo ese camino, así que decidí intentar una vez más. Toc, toc, toc. Un hombre atendió. Mi corazón falló un golpe. ¿Qué mierda iba a hablar? ¿Y si el rastreador estaba equivocado, y ese tipo cree que estoy loco? ¿Y si él cree que soy un stalker enfermo? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no dejé un billete o algo anónimamente? Así que la puerta se abrió, pude oír la voz de la mujer de dentro. Toda mi ansiedad pareció disipar cuando ese sonido tan conocido me embaló como un abrazo caliente, y me sentí tranquilo y gentil mientras la melodía me parecía atraer. Por un segundo, casi me olvidé del hombre parado delante de mí. ¿Sí? Él dijo pacientemente. Era un hombre bizarro, bajo, esbelto y pálido. Él tenía pequeños ojos sospechosos que brillaban de malicia, su lenguaje corporal era reservado y él parecía que había perdido mucho pelo, hablando de forma no muy delicada. Vestir un blazer tres veces mayor que el ideal, y un pantalón muy suave. Yo no estaba sorprendido con ese hombre ser... excéntrico. La mayoría de los artistas es... No estaba sorprendido por el hecho de ser recluido, también. Si yo estuviera ocupado transmitiendo una radio pirata que toca 24 horas por día, sería de la misma manera. De hecho, si yo no tuviera trabajo y estudios, quedaría en internet todo el tiempo, entonces ¿quién soy para juzgar? ¿Sí? Él dijo de nuevo, abrió la puerta y le dijo que entrase. Antes de que yo asumiera que él solo sabía una palabra, él reseó, entre, entre. Normalmente, yo habría rechazado la oferta, diciendo que no quería molestar. Pero yo estaba tomado de curiosidad, y el sonido de la cantoría era tan tentador. Además, el tipo era pequeño, viejo y frágil, entonces si él era un asesino en serie o algo así, me saldría bien en una lucha. Vamos a ser honestos, todos consideramos esta situación cuando encontramos a un extraño. ¿Quieres conocerla? Él preguntó así que pise en el umbral de la puerta. Puta mierda, la cantante estaba allí en persona. Tal vez ella cantara en vivo, o tal vez fueran grabaciones. Ella probablemente era esposa de él, o hija, o cualquier cosa. A pesar de que muchas palabras pasan por mi cabeza, todo lo que pude hacer fue asentir. Venga, venga. Él acentuó de nuevo, esta vez me guía por el hall de entrada. Un hombre de pocas palabras, pareció, pero en aquel momento, yo era como él. Supongo que ni quisimos conversar mucho sobre la débil melodía de su voz a distancia, como si toda vibración fuera santa y sagrada. Mientras avanzábamos por la sala, la voz se hizo más fuerte. Comencé a identificar palabras. Ven a mí, ven a mí. Él abrió una puerta, y yo la vi. Ella era hermosa. Su piel parecía brillar, su pelo ondulaba en una brisa que venía de ninguna parte, usaba un vestido elegante. Ella sonrió mientras cantaba, y sus ojos parecieron saludarme. Ella no cesó de cantar. Ven a mí, ven a mí. Ella cantó de nuevo, esta vez me motivaba. Dejé un paso adelante. Incluso maté al hombre cerrando la puerta detrás de nosotros. Venga hasta mí. Ella cantó una vez más. El hombre prácticamente se jugó en sus brazos abiertos. Ella le dio un abrazo acogedor, cantando todo el tiempo. Mientras él la abrazaba, levantó sus brazos y trajo las manos hasta la cara. En primer lugar, pensé que estaba llorando. Limpiando las lágrimas, tal vez. Hasta que él metió los dedos en sus ojos con tanta fuerza que la sangre comenzó a escurrir. Su sonrisa permaneció, y él no reaccionó con dolor. Simplemente continuó abrazándola mientras arrancaba sus ojos. ¿Qué mierda es esa? Le dije. Ese tipo estaba loco por carajo. Así que la cantoría acabó, yo salí de mi trance. La sangre escurría por el cuello del hombre mientras él colapsaba en sus brazos. No, me saca esa mierda, fuera, pensé, y me volvía a la puerta. Tan pronto como lo hice, las luces apagaron. Estábamos en el completo oscuro, no podía ver un palmo delante de mi nariz. No había luz del sol pasando por debajo de la puerta. La música comenzó de nuevo y sentí que estaba derritiendo. Corre de la luz, corre de la luz, ella cantó. Yo estaba muy ocupado corriendo de esa vana. Cómo ella podía no reaccionar a un tipo arrancando los propios ojos. Ella solo continuó cantando, como si fuera cosa normal de la rutina. Yo deambulé por el oscuro buscando la manija, pero no sentí nada. Seguí por la pared y no encontré una señal ni siquiera de dónde la puerta estaría, era como si la puerta hubiera simplemente sumido, y estuviéramos en una caja sellada sin caminos hacia afuera. Yo sabía que no era posible y debería estar evitando la puerta de alguna manera, no era como si la oscuridad pudiera remodelar la habitación. Teníamos que haber entrado en algún lugar. Repentinamente hubo un destello, pero solo por un instante. El viejo cido, la mujer aún cantaba, su rostro cubierto de sangre. Traté de recordarme si había algún medio de escapar durante aquel breve instante de luz, pero no había nada más allá de las paredes. La puerta debía estar detrás de mí, entonces. Me volví a la pared, tanteando en busca de la manija, mientras intentaba quedarse lo más lejos de la mujer como sea posible. ¿A dónde fue el viejo? Pensé que había escapado. Él debería haber encontrado la puerta primero. Otra claridad. Deje la luz, o usted dejará la luz. Otra claridad, esta vez aún más clara. Debe haber venido de algún tipo de salida. He intentado encontrar su origen y dirigirme a ella. No miraría las advertencias musicales de esa mujer. O usted desaparecer, ellos todavía oír ella cantó aún más alto. Otra claridad, esta vez ubicé un punto y me acerqué. No he visto más a la mujer, ella debe haber salido de la habitación de alguna manera, pero yo no estaba a punto de quedarme allí preso. Más una claridad, esta vez cegante. No estoy seguro si él me ha cegado o si fue sólo la oscuridad de la habitación, pero sentí que mis ojos se estaban triturados. Todavía podía oír la música. Usted ve de nuevo, usted no verá de nuevo. Parecía haber un estribor esta vez. Sentí lágrimas escurriendo por mi cara. Pero yo no estaba llorando. Limpié las lágrimas con las manos, sólo para darse cuenta de que eran muy densas para ser lágrimas. Sangre. Mis ojos se sangran. Usted será el elegido, usted no será el elegido. Puedo jurar que la voz estaba dentro de mi cabeza. Usted se convertirá uno junto al sonido. Me sentí dolorosamente. Paralizado. No podía controlar a mis miembros más. No podía sentirlos. Era como estar flotando en la oscuridad, preso. Somos todos uno junto al sonido. Esta vez, sentí como si estuviera cantando junto. Y de alguna manera, pareció cierto. Confortable. Como un hogar. Hubo un último resplandor, y yo me sacudí en un impulso. Todo quedó borroso por un momento, apenas luces en mi visión hasta que volvieran al foco. Oí el sonido familiar de un coche bocinando detrás de mí. Vi un señuelo en mi frente que estaba verde, postes de luz a distancia, una vieja gasolinera parcialmente encendida a mi lado. Yo estaba en mi coche, manos en el volante, de vuelta al cruce donde yo estaba cuando oí la estación por primera vez. El zumbido de la estática de la radio parecía estar más alto mientras lo percibía al fondo. Aceleré, acentué en disculpas al conductor detrás de mí que se estaba quedando sin paciencia y entonces estacioné en la estación de gasolina para calmarme. ¿Qué infierno sucedió? Pensé. Tomé mi celular. Era el mismo día en que descubrí la estación. Solo cinco minutos se habían pasado desde ese momento. Debe haber sido todo un sueño. Debo haber dormido en el volante, pensé. Nunca me pasó antes, pero hoy que es normal con la gente. Especialmente si yo estaba parado en una señal escuchando estática, eso serían condiciones favorables para dormir. Pero fue tan real. No parecían minutos. El dolor era excruciante, y pensé que los sueños no dolían, pero eso puede ser un mito. Tal vez yo no tuviera solo dormido, sino alucinado todo aquello. Debería haber imaginado que era solo la imaginación, lo que estaba sucediendo no podía ser real. He apagado la radio por decidir que sería mejor pensar en el silencio. Una vez que volvía a la realidad, decidí ir a casa. Después de todo, fueron solo cinco minutos perdidos, y estoy seguro de que yo podía manejar eso, solo necesitaba ir a casa de dormir. Así que volvía a la calle, postezo, y sentí una lágrima escurriendo por mi mejilla. Extendí la lengua para recortarla cuando tocó mis labios. En vez del gusto salado que yo esperaba, era metálico, el familiar gusto de sangre.